Este perro, me muero, se llama Galletita, es una perrita, Galletita. No, no, pero qué pena pues, yo sé que cada uno le pone el nombre que quiera a su perro, pero ¿dónde quedó? ¡Sultán! Este es el perro de Daniel, Daniel por favor, ven para que te vean. Galleta, ¿cómo así? Este es un perro de nuestra familia de Telemedellín, acá somos pet friendly, venimos a trabajar con las mascotas y Galletita nos va a estar acompañando el resto de la tarde en el set, porque es muy juiciosa. Sí. Sí. Bueno, espera, mire, vean, usted dijo, mire, si no se acostó. No, está entrenada, está entrenada. No, qué perrita tan hermosa. Bueno, perfecto. Bueno, y mientras nos entretenemos con Galletita, les contamos que ya va a empezar la temporada de lluvias en el país y por eso es muy importante que sepamos qué hacer ante esta temporada que puede ser un poco peligrosa, ¿verdad? Sí, es peligrosa, lo que pasa es que cuando llevamos tanto tiempo sin llover y cuando hemos hablado, estaba escuchando yo las noticias que en Bogotá posiblemente iba a haber racionamiento, que el embalse de Guatapé aquí estaba muy bajito, entonces a mí me dicen temporadas de lluvias y la verdad a mí me da un poquito de felicidad, pero hay otro tema y es que esas temporadas de lluvias también traen, pues, catástrofes, damnificados, por eso es bueno estar preparados, esa es la clave, estar preparados. Así es, y por eso hoy nos están acompañando Diego Peña, subdirector de conocimiento del Dagred y Juan David Moreno, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias. Oye, este me hace, me parecieron y es que todos los barbados cuando nos parecemos, ¿no? No somos hermanos ni nada de esas cosas, ¿no? Bueno, viene temporada de lluvias, ¿cuándo está presupuestado que comience? Cuando empieza, porque es que ayer hizo un calor impresionante. No, no, sí, no, cierto, pues no, mira que resulta que en términos claros digamos que esa temporada de lluvias ya está en desarrollo, yo creo que ahí es importante como mencionar que el Valle de Aburrá tiene como algo que conocemos nosotros como un régimen bimodal, es decir, tenemos dos temporadas de lluvias y dos temporadas de menos lluvias y eso generalmente, digamos, se mide por meses, por tres meses, por trimestres y la temporada de lluvias ya está en desarrollo. O sea, ¿ya deberíamos estar en temporada de lluvias? No, estamos en temporada de lluvias. Ah, estamos. De hecho, digamos que... La semana pasada llovió un poquito. Sí, llovió dos días. Eso se calcula, pues digamos, por unos pronósticos internacionales, hay unas condiciones pues definidas y generalmente, digamos, marzo, abril, mayo son temporadas de lluvias. Lo que pasa es que lo que tú decías ahora, exactamente esta temporada de lluvias tiene una particularidad y es que está influenciada aún, digamos, por el rezago de eso que conocemos como el fenómeno del niño. Por eso, entonces, digamos que esas condiciones, sensaciones térmicas, porque el fenómeno del niño, a pesar que ya está como en la fase de descenso, aún está influenciando el territorio nacional y en particular a Calvalla. Eso del fenómeno del niño, ¿hasta cuándo va? Es que yo estoy escuchando eso como desde el 93, como cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina, se empezó a hablar del fenómeno del niño. Y mira que esos son, digamos, unos periodos de alguna manera cíclicos también. El fenómeno global se conoce como fenómeno enzo y ese fenómeno enzo tiene dos representaciones. Unas que son excesos de lluvias, que es eso que se conoce como el fenómeno de la niña. Vos recordarás por allá en el 2020, 2021, tuvimos una lluvia como de tres años seguidos. Claro, claro, tengo moto, me tocó. Ahí entonces, capuche y ting, guardaditos. Y después de eso, digamos que hubo una temporada como, digamos, de una cierta normalidad y empezó este fenómeno del niño. Este fenómeno del niño está en desarrollo y hay de alguna manera, digamos, inhibido esas lluvias que comúnmente para esta época se presentan. Vos recordarás que, por ejemplo, marzo, Semana Santa, siempre como que llovía un montón. Y esta Semana Santa no llovió tanto. No hizo mucho calor. Una lluvia bajita. El Viernes Santo era sagrado el torrencial y el 31 de octubre era sagrado. Siempre ha sido así. Entonces, ahora, digamos, que estamos en esa temporada de lluvia y lo que nosotros queremos anunciar y aprovechar esta ocasión es para mencionar que, indiferente de que estamos en esa fase de declive del fenómeno del niño, las lluvias están ya presentes y es posible que tengamos lluvias considerables. De hecho, el IDEAM y el CIATA han dicho que ese periodo que se proyectará o se prolongará por lo menos hasta abril, mayo, podemos tener excesos de lluvia de acuerdo a esa normal que hemos tenido climatológica a nivel, digamos, de décadas, que es como se mide. Entonces, nosotros queremos ser como muy prudentes en que, si bien hoy pareciera, pues, que esas lluvias, digamos, no han llegado y no están arreciando de manera tan categórica, podemos tener excesos de lluvia. Yo no sé si recuerdan, la semana pasada tuvimos un día que llovió muy fuerte. No, pues, vecino, a nosotros ya estamos aquí. Aquí estamos en la ICAR y que la interperie nos tocó ver una... Entonces, en ese sentido, nosotros, pues, digamos, desde el Dagred hemos venido generando una cantidad de acciones, unos protocolos de respuesta, unas capacidades instaladas, primero, para comunicar. Este es parte de ese ejercicio, poderle contar a la gente. Hay unas imágenes que tenemos por ahí que me gustaría como compartir, un mapita que tenemos, donde fundamentalmente lo que, pues, digamos, hemos nosotros destacado en esta imagen que se ve ahí, es que, pues, hay unas zonas del distrito de Medellín que, pues, son propensas a que haya afectaciones por esas lluvias. Es decir, el problema... A ver, y se me alegra eso. Lo que veo yo rojo es que... Entonces, mira, pues, digamos que lo primero es entender que las lluvias en sí traen consigo unos eventos. ¿Qué son eventos? Entonces, pues, un exceso de lluvias te puede generar deslizamientos, ¿cierto? Procesos de remoción en masa. Y lo que aparece en rojo, precisamente, que son las zonas como de heladera, ¿cierto? Las zonas, digamos, donde tenemos... Donde puede haber deslizamientos, pero veo que hay unos rojitos dentro de la misma ciudad. O sea, que dentro de la misma ciudad hay puntos donde puede haber... Claro, claro. Digamos que hay zonas donde en el distrito podemos tener afectaciones, pues, digamos, comúnmente por procesos de remoción en masa. En San Antonio de Prado, recordarás, pues, que en algún momento tuvimos unas afectaciones serias por procesos de remoción en masa. También hay lo que aparece en azul. ¿Remoción en masa es deslizamiento? Es deslizamiento. Movimientos en masa. Digamos, movimientos en masa. Que hay una saturación de saladera y eso se puede llegar a dedicar. Que también tuvimos uno en Manrique, en Manrique, en Palos Verdes, en varios sectores, digamos, de Medellín ya se han presentado. En San Cristóbal, en Robledo hemos tenido inconvenientes en algún momento. Y lo que aparece en azulito, pues, también esos excesos de lluvia pueden generar algo que se llama como avenidas torrenciales. Es decir, que esas quebraditas que bajan en alta pendiente se pueden crecer y generar afectaciones serias. Entonces, este mapa, que de alguna manera, digamos, hace parte como de los insumos que nosotros tenemos, pues, para tomar decisiones, para saber dónde tenemos que poner el ojo, pues, lo que determina es eso, que aún estando en este momento donde pareciese que las lluvias no han llegado de manera, digamos, determinante, esos riesgos, porque son riesgos, esa condición de amenaza, prevalece y se podrían presentar esas condiciones de riesgo. Oiga, me dice el mapa, ¿lo puede ver la gente en algún lado? ¿Es un material solamente de ustedes? Porque seguramente hay más de un televidente ahí con la lupa diciendo a ver si veo el barrio por aquí, el barrio mío, para estar pendiente. Claro, esos mapas, mira, primero se encuentran en el plan de ordenamiento territorial que está en las páginas del distrito, pues, la gente lo puede ver. Allí hay un mapa de amenaza por movimiento en masa. ¿Qué quiere decir eso? Y es bueno hacer clarear lo que decía Diego, los movimientos en masa se presentan por dos cosas. Una, hay unos factores condicionantes y de otra, hay unos factores detonantes. Es decir, en nuestro territorio, la geología, la forma del terreno, la pendiente. Mire que nosotros tenemos dos laderas y en la mitad la tacita, la tacita de plata. Toda esa ladera es susceptible a que se presenten procesos de remoción en masa, llámese movimiento en masa, deslizamiento, todo esto. Pero a esos factores condicionantes hay tres factores detonantes que son los que materializan los fenómenos amenazantes, los movimientos en masa. En este caso, la lluvia, el sismo o la intervención antrópica. Cualquiera de esos tres puede ser un detonante. ¿Por qué? Los hombres, la acción del hombre, por ejemplo, un cuarto en una ladera. Que nosotros llegamos y... O un lleno, hice un botadero de escombro, estoy detonando un movimiento en masa. Ahora estamos entrando la temporada de lluvia, entonces hay que ponerle cuidado al tema de la lluvia, porque la lluvia empieza a saturar el suelo, a humedecerlo. En este momento, por ejemplo, nosotros desde el distrito estamos tranquilos, porque históricamente vemos que debe presentarse por lo menos 15 días de lluvia consecutiva a que se empiecen a presentar los deslizamientos. Entonces uno ya empieza a analizar 15 días. Mira que el evento de la semana anterior, que fue un evento muy intenso, un evento típico de condiciones de cambio climático, variabilidad climática, que lo que hace es tener eventos muy intensos en periodos de tiempo muy corto, es un evento que no nos dejó deslizamientos. O sea, un chaparral. Sí, pero ¿por qué no nos dejó? Porque el terreno estaba seco. Ese mismo evento... Antes nos favoreció, porque teníamos mucha sequía, ¿verdad? Pero ese mismo evento, si se hubiera presentado, después de 15 días consecutivos de lluvia, las condiciones hubieran sido completamente distintas. Entonces las personas, ¿dónde pueden ver eso? En el Plan de Ordenamiento Territorial, en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, y todo eso está en la página del Distrito de Medellín, en la Alcaldía de Medellín. Y si ustedes tienen alguna pregunta para nuestros invitados, recuerden que nos pueden llamar al 268-6033. Juan David, si yo vivo al lado de una quebrada, de un riachuelo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me preparo en casa? Bueno, es muy importante, cuando vivimos al lado de quebradas, hay que analizar cuál es el fenómeno amenazante que me puede afectar a mí. Si es un deslizamiento o si es una inundación en avenida torrencia. Frente a un deslizamiento, ¿qué tengo que tener cuidado? Las condiciones del talud o de la ladera que hay detrás de mi casa. En ese momento no ir a hacer cortes. En temporada de lluvia la idea es no hacer cortes, no hacer banqueos, lo que normalmente se llama banqueos, estar pendiente de la forma del terreno y de los árboles. Los árboles, cuando se empiezan a inclinar, puede ser un indicador de que hay un problema de inestabilidad en la ladera. Oh, latazo, yo nunca me había puesto a pensar en eso. Si uno ve que el árbol que está normalmente así paradito, ya lo ve uno como... Es una señal de alarma. El árbol, el poste de energía, los postes de la cerca. Cuando toda la vía en estado vertical y de un momento a otro se empiezan a deformar, puede ser un indicador de que hay un problema de inestabilidad. Grietas de tensión en el suelo, se empieza a abrir el suelo, ¿sí? O empieza a salir agua que normalmente no salía. Todos esos son indicadores de que se puede materializar un proceso de remoción en masa. Entonces, primero, mirar cuál es el fenómeno amenazante. Si es un movimiento en masa, analizar todo esto. Si es un movimiento en masa fundamental, por ejemplo, coger las aguas de los techos. Muchos de los detonantes o gran parte de los detonantes de fenómenos de remoción en masa es el inadecuado manejo de las aguas de cubierta. Entonces, tengo un agua de cubierta, la cubierta no tiene canoa, no tiene bajante, empieza a llover de manera intensa y todo el agua se me... le cae directamente al talud, empieza a generar un proceso erosivo de saturación y ahí se presenta un movimiento en masa. El inadecuado manejo de las aguas residuales, por ejemplo, es otro de los grandes detonantes de remoción en masa en el distrito. Entonces, tener en cuenta todo eso. Si el fenómeno es de inundación o de avenidas torrenciales, muy importante revisar las condiciones de la quebrada, que no tenga basuras, palos, colchones, tristemente... Bueno, ya empieza un tema cultural, no un tema de, oiga, no tire el colchón a la quebrada. Nosotros hemos encontrado salas completas en la quebrada. Entonces, es importante. También es muy importante, en los eventos de lluvia, mirar el color del agua. ¿Sí? Como debe ser. A ver. Normalmente, el agua, en unas condiciones normales, o es transparente, o tiene un color, pero que no tiene sedimentos. ¿Cómo me doy cuenta yo cuando tiene sedimentos? Cuando empieza a venir café. En Pantanada. En Pantanada. ¿Qué quiere decir eso? Que aguas arriba, está lavando material. O sea, aquí a rasguas arriba, se está presentando aporte de material a la quebrada, y eso puede ser un indicador de que la quebrada tiene gran cantidad de sedimentos y que hay que tener cuidado porque se puede presentar algo. Otra condición importante, digo, disculpame, está lloviendo muy fuerte, ¿cierto? Y la quebrada no está bajando agua. Uy, qué peligro. ¿Qué está pasando aguas arriba? Que aún con las lluvias que está presentando allá, aquí no hay agua. Todo eso son indicadores. Eso sí me tocó porque, siendo muy niño, yo vivía en Don Matías, Don Matías lo atravesó una quebrada, y cuando se largaba a llover y eran esperando que la quebrada se creciera y nada, y todo mundo a sufrir porque ya venía por ahí el problema gigante. ¿Cuáles son los sectores de la ciudad que normalmente deben tener más precaución, que normalmente tienen que estar más preparados para este tema en esta temporada? Bueno, yo creo que lo que Diego nos mostraba ahora, el mapa de Medellín, todo lo que es la ladera, como una noroccidental, nororiental, centro oriental, centro occidental, todo lo que es como una 8, como una 13, digamos que son los... Todo lo que es ladera es muy propensa a los movimientos en masa. Y las partes bajas de las laderas es muy propensa a que se materialicen los eventos de inundación o de avenida torrencial, porque es donde la quebrada viene con mucha fuerza y encuentra su zona de depositación o su zona de inundación. Entonces hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa en nuestro territorio? Que si no estás al lado de una quebrada, estás al lado de un talud, entonces al final todos estamos hoy expuestos o gran parte de la ciudadanía está hoy expuesta o a fenómenos de remoción en masa o a eventos de inundación. Yo quisiera... Hay un asunto ahí que me parece a mí que es central y es que nosotros tenemos como una cierta bondad en la capacidad que tenemos en el Valle de Aburrá para el monitoreo de estos asuntos hidrometeorológicos. Y yo creo que lo que tenemos en conjunto con el área metropolitana del CIATA, que es un sistema de alerta, es un tema que hoy se vuelve sumamente importante. Es sumamente importante porque, pues digamos, de alguna manera la ciudadanía, eso pues digamos que es información pública, puede acceder a esa información, conocerla, saber en qué momento se precipita y en qué momento no. Nosotros desde el Dagred, precisamente, digamos, reconociendo que esa condición de riesgo, como lo decíamos, pues va a prevalecer. Tenemos unas zonas, digamos, que pues por muchas condiciones están habitadas donde no deberíamos seguramente tener, digamos, pues viviendas al lado de los ríos o de las quebradas o en zonas de ladera o que no se han construido. Pero como eso hoy existe, pues tener un sistema de alerta puede cambiar la condición. Hoy en el Valle de Aburrá, pues hay un sistema amplio, hay incluso pues un radar que monitorea y en el distrito tenemos 11 cuencas monitoreadas. Hoy tenemos, digamos, esos sitios, la comunidad lo conoce. Eso no es solo un instrumento que da un dato, sino que implica un proceso de apropiación social. O sea, eso se hace con las juntas de acción local. Ellas conocen. Entonces, hay un llamado hoy oportuno a que verifiquen que esos sistemas estén funcionando, que las cadenas de llamadas estén funcionando. Y también desde el Dagred tenemos una apuesta importante de hacer monitoreos para procesos de remoción en masa, para conocer en qué sitios pueden haber, pues aparte de esas particularidades que mencionaba Juan David, pues también cómo cambian esas condiciones, digamos, del terreno que nos den una alerta. Esto es un trabajo conjunto. Es decir, la institucionalidad, el Dagred, el área, la Secretaría de Ambiente que maneja el tema de quebradas, la Secretaría de Infraestructura, pues tenemos unos roles, pero esto también implica que la comunidad participe de manera activa. Claro, esto no es un problema del Dagred no más, esto es un problema de todos. No lo va a resolver el Dagred de manera inigual. Sí, como decía Juan David, todos estamos expuestos, no es ni siquiera por barrios, todos en Medellín tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo he notado algo, lo noté el año pasado, en la temporada de lluvias del año pasado, que eran muchas tormentas eléctricas. A mí me dan pavor los rayos. Asusto, asusto. ¿Qué hacer con esto, con los cortes de energía, si estamos en la calle? ¿Cómo podemos manejar esas tormentas? Porque si estamos jugando fútbol, mejor dejemos de jugar fútbol. Realmente las tormentas eléctricas, digamos que es un elemento que se acopla también, digamos, a esos momentos, digamos, de condiciones hidrometeorológicas. Y en muchos casos, pues dependiendo, digamos, de esos, digamos, de esa condición de lluvia y de unas particularidades que tienen esas masas nubosas, pues pueden estar cargadas eléctricamente y eso descarga. Pues, obviamente, digamos que no exponerse, no deberíamos estar en zonas abiertas en el momento que haya precipitaciones y que se pueda destacar, digamos, la ocurrencia, digamos, de tormentas eléctricas. Pues alejarse, por ejemplo, esa costumbre de que la gente a veces se hace bajo los árboles en momentos de lluvia y tormentas eléctricas. Sabes que no es una buena práctica porque un elemento de altura puede atraer un rayo. Alejo, tiene moto, por ejemplo. ¿Qué hace si lo coge una tormenta eléctrica en la calle? Mejor paro y me guardo. Pues lo ideal es no estar transitando, obviamente. Lo ideal es no estar transitando y recubrirse, pues no solo por la tormenta eléctrica, sino que en momentos de lluvia y yo creo que hay como ahí una cosa pues muy destacada y es que el asunto de las lluvias, insistimos, pues tiene unos fenómenos naturales o pues de alguna manera socionaturales, lluvias, inundaciones, pero miren que en Medellín hemos tenido también inconvenientes serios cuando llueve con el tema de tránsito. Sí, la movilidad. La movilidad se enreda. Porque medio choquecito, entonces sobre todo nada. Recuerden que en algunos momentos en unos sitios también, digamos, la red de alcantarillado se supera la capacidad y se pueden inundar. Recuerden esos sucesos de los deprimidos que han tenido esa historia tan triste. Por lo mismo, porque han echado basura. Entonces hay un actuar de la ciudadanía que se vuelve muy importante. Y hay un dato importante con lo que tú dices. En Medellín, el Valle de Aburrá, no solo Medellín, el Valle de Aburrá es una de las zonas en el mundo donde mayor amenaza será única o mayor actividad será única. El Valle de Aburrá es una de las zonas en el mundo donde más hay descargas eléctricas. Eso es un dato interesante para sumarle a todas las amenazas y los fenómenos que son recurrentes en el territorio. Lo cierto es que esa es la realidad en nuestro territorio. Aquí vivimos. Aquí tenemos que prepararnos. Entonces, toca tener una capacidad para entender que esa es la realidad. Esto es un territorio hermoso, tiene mi bondad, tenemos mucha agua, tenemos zonas verdes hermosas, pero tenemos que convivir con esas realidades y yo diría que como que cogestionar esa condición de riesgo porque es aquí donde vivimos y donde tenemos que tener la capacidad. Y como lo decía Diego, la institución tiene las herramientas para que todos recurramos a ellas en este tipo de temporadas. ¿A qué línea nos podemos comunicar si tenemos una emergencia en el barrio? Mira pues que aquí hay una cosa también muy positiva y yo diría muy importante es que tenemos una línea única que es la línea 1, 2, 3 y eso pues digamos que usted no se maneje en el andamiaje que hay detrás de la línea 1, 2, 3 donde se reportan muchas condiciones críticas de la ciudad. No, es una línea única, exactamente es eso, para que no haya confusión que es que si tienes este problema te llamas. No, aquí hay una línea única que es la línea 1, 2, 3 y desde ahí se recepciona y se direcciona según ese tipo de particularidad. Nosotros tenemos un cuerpo de bomberos, yo diría muy teso pues que no lo tienen todas las ciudades del país y ese cuerpo de bomberos tiene una capacidad absoluta de atender, de manera yo diría rápida, tratar de llegar a atender la emergencia y ahora lo que estamos haciendo es precisamente este viernes nos vamos a convocar algo que se llama el Comité de Conocimiento y Reducción, posteriormente hacemos un Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, ese Consejo lo preside el Alcalde, el Alcalde preside ese Consejo y ahí se activan, ya están en desarrollo pero digamos de manera oficial todos los servicios de respuesta para poder digamos actuar ante esta temporada de lluvia en desarrollo. Lo importante es no esperar al aguacero para llamar a los 1, 2, 3 y decir venga esto aquí se me están inundando, sino con anterioridad, si yo veo que de pronto en mi barrio yo veo que hay una ladera ahí, que hay un lugar que como lo que hablabas que no tengo canoa o algo así, empezar desde ya a decir venga señores quiero prepararme antes de, porque vienen cosas difíciles, entonces de una vez los voy a llamar. Mira, hay algo importante, el 1, 2, 3 no solamente es bomberos, sino que el equipo técnico, tenemos personal 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para atender precisamente y es un servicio de cara al ciudadano, la ciudadanía si siente dudas, si ve yo que ese talud está como raro, los árboles están raros, mi casa se está fisurando, se están gritando y yo no sé por qué, a través del 1, 2, 3 se hace la solicitud de inspección por riesgo, si es necesario va a bomberos primero y si no nos activan a nosotros y desde el equipo técnico se hace una visita de inspección por riesgo con personal calificado idóneo para poder dar las recomendaciones del caso a las personas. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muy interesante Lea. Sí, una información muy valiosa. No teníamos ni idea, de verdad que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahí está, la línea 1, 2, 3 es la línea única para que esta temporada de lluvias que viene, en la que ya supuestamente estamos, hoy está siendo un día muy chévere, pero en esa temporada que ya estamos, pues estemos preparados que es la invitación que nos están haciendo precisamente. Y la invitación que les tenemos a ustedes es que no se vayan, una pausa muy cortita y ya venimos. Gracias.